Yo creo que el punto de partida fue erróneo de esta comisión y realmente desde el objetivo primero que se marcó desde el principio, y así se hizo saber y se hizo explícito, fue lograr un consenso. Es decir, desde ese punto de partida lograr el consenso era el objetivo principal y en función de eso lo que se ha hecho ha sido acoplar todas las medidas que se han ido imponiendo para contentar de alguna forma a la derecha que es de donde han esperado el consenso. Eso es lo que ha pasado, por resumirlo mucho. Desde el principio dijimos nosotros que las medidas que se debían de plantear debían de ser medidas transformadoras para poder transformar esta sociedad y para poder dar la resolución efectiva a los problemas que tiene esta sociedad. No se ha hecho así, no hay medidas transformadoras. Lo que hay es volver al punto de partida a lo que nos llevó a esta crisis, con lo cual no le auguro yo ningún camino a recorrer a esta comisión. Creo que ha sido más un paripé que otra cosa y realmente lo que sí ha denotado o sí se puede ver con un poco de preocupación es el camino que pueda indicar o que se pueda atisbar a partir de ahora, porque el Gobierno se ha centrado en buscar los apoyos en la derecha y si esto es un preludio de lo que piensa hacer con los presupuestos, pues realmente es mucho más que preocupante porque con esas opciones no saldremos bien de esta crisis. Con lo cual, la pelota está en el tejado del Gobierno y como siempre la cuestión es decidir entre una alternativa o la otra y efectivamente hay una alternativa para poder hacer políticas progresistas en este Estado que den realmente solución a los problemas reales de la ciudadanía.